Siempre hay que venir a molestarme cuando tengo más trabajo. Hoy que tengo la vaca enfermada, me voy a darme la lata. ¿Qué te parece? Pero, ¿de quién es? Mío. ¿Mío? ¿Tú y yo? ¡Mío! Ahí va, ¿lo has hecho? Menudo coche. ¿De dónde lo has sacado? ¿Quién te ha dado el dinero? Eso no importa. Lo que importa es que podemos salir juntos. ¿Te gusta? Estupendo. Sí es mejor que el suyo, don Lucas. Claro. Tienes tres velocidades. ¡Eh! ¡Cállate tú! Tengo mucha presencia, pero de motor. ¿Motor? Nada. Ya verá. ¿Eh? Te voy a dejar clavado. ¿A mí me vas a dejar tu clavado? A ti. Anda ya. Súbeme al coche. Pero si tú de esto no tienes ni la menor idea, muchacho. Súbelo. Cuidado con las piernas. Que vas a ver lo que haces. Agustín, no seas animal. Cuidado, eh. Cuidado con las piernas. Prepárate. Pero si yo entré tercero en la carrera y eso que tuve en la carrera. ¡Vale a esta carrera! Que si no, gano. Una. Dos, en la carrera. ¿Dónde vas? Déjame en paz, ¿te salto los ojos? No te haces de guapa. ¿Veiste, ich möchte mir eigentlich einen Stadtplan kaufen hier? Ya, finde ich gut. Ich möchte ein paar Poscans haben. Ich finde diese serie hier sehr hübsch. Meinst du, die bekommst du nicht in den Galerías Preciados viel besser? Ach, ne, weißt du. Hey, don Keno. Hola. Oye, ¿dónde está Julio? Hala, que lo estamos celebrando. ¿Qué coño se ha comprado? Yo no quiero celebrar nada. Pero todavía no han hecho las partes. No, se acabó el comodoro. Pues entonces vamos, ¿no? Pues vamos a dejarlo solo. ¿Quién sabrá lo que hace? Y no quiere venir, pues que no venga. Vámonos. Hala. Venga, vamos. Entonces usted no viene. No, yo me quedo. Que yo sé lo que está hecho. ¡Aselmo, vámonos! Esto arranca cuando quiere. Ya lo veo, ya. Ya está, menos malo. Hala. ¿Usted se queda? En fin, allá usted. Lo de Julita no tiene arreglo. No, ya le he devuelto las fotos. Ah, bueno, ya. ¿Qué le pasa, a la Aselmo? ¿Está usted impedido? No, no estoy impedido. Pero eso no importa. Lo que importa es que tú hagas las paces con Julita. ¡Qué tontería! No, no puede ser. Os estáis portando como dos criaturas. Venga tú, chico, a recoger la mercantía. No. Que esto lo arreglo yo ahora mismo. Ah. ¿Sí, señor? No, no puede ser. 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 No, no puede ser.